Hola, ¿qué tal amigos? Soy la doctora Katy, bióloga de la reproducción y ginecóloga, y el día de hoy me acompaña Marianita porque ella me va a hacer una pregunta que es muy constante en la caja de comentarios. Como todos ustedes saben, nosotros ponemos todos los teléfonos de la clínica a su disposición, las cuales pueden encontrar debajo de este cintillo, y siempre doctora nos mandan una pregunta que es de terror, creo yo, porque también no solamente les pasa a las pacientes que nos están viendo a través del video, sino que también a nuestros pacientes que acuden a la clínica. Y es doctora Katy, estoy embarazada y estoy sangrando. ¿Qué pasa doc? ¿Qué sucede en esos casos? ¿Qué tenemos que hacer? La paciente tiene que ir corriendo a la gineco, se tiene que acostar. Es un momento de terror. Sí, fíjate que sí es un momento de terror para muchas pacientes, excepto para los ginecólogos. No me digas por qué, doctora. Es decir, son tan constantes los sangrados, sobre todo en reproducción asistida, que ya nos hemos vuelto, a lo mejor como un poquito oídos sordos, ¿no? Al sentir de la paciente. Sí, ¿no? Porque incluso a veces llaman súper desesperadas y yo ni siquiera les contesto, ni siquiera alzo la voz, solamente les digo, sí, es normal, tranquila. Y tal vez ellas lo que quieren sentir es, no te preocupes, estamos ahí para ti, rápido, esto es una emergencia. Así es, o justamente escuchar eso, es una emergencia, tienes que hacer A, B y C. Realmente no es una situación como tan de película. La realidad es que en reproducción asistida, fíjense bien, 8 de cada 10 mujeres que hacen reproducción asistida sangran en el primer trimestre. Entonces, claro, hoy por ejemplo yo ahí tengo 5 mensajes de 5 mujeres que están sangrando. ¿Pero a qué se debe, Doc, el sangrado entonces? Bueno, eso ha sido un tema súper interesante en reproducción. Ya se han hecho estudios que demuestran que es el uso de los estrógenos. Recuerda que para preparar el endometrio, las que ya hayan vivido un procedimiento de reproducción, en la fase en la cual tienen que esperar a que les transfieran el bebecito, se les da una sustancia que se llaman estrógenos, ya sea estradiol, que puede ser tomado, en México las marcas más comunes es Primogin o Estrogel, por ahí hay otros que no me acuerdo. Y este producto al parecer causa un efecto en el endometrio en el cual lo confunde y puedes estar implantando el bebé, pero al mismo tiempo menstruando. Ok. De hecho, acuérdate que es muy famoso el sangrado de implantación, ¿no? Te acuerdas que muchas señoras, sobre todo cuando no existían los estrógenos, decían, no, pero yo todos mis embarazos sangré uno, dos, tres meses porque tenía un problema de implantación. Pero el color es diferente, ¿cierto? Ajá. La clave es el color y el síntoma de dolor, ¿sí? Ok. Por ejemplo, ¿cuál sería un dato de alarma donde la paciente en verdad tiene que ir al médico? Ok. El dato más alarmante es cuando el sangrado es más arriba que lo que menstruas normalmente. Ok. Sí, o sea, tiene que ser rojo, decimos nosotros rutilante, o sea, estoy hablando de este rojo, o sea, este rojo. No café, o sea, muchas veces el sangrado es café y a ese, a nosotros lo conocemos como manchado. Aunque hay pacientes que empiezan manchando y terminan sangrando, ¿no? Que ese es el caso. La realidad es que yo no recomiendo en ningún caso, en primer trimestre, ir directo al hospital, ¿sí? De acuerdo. Porque en el hospital probablemente con tanto, pues, exámenes, entre ellos el tacto vaginal, el estrés, el ver a otras mujeres que están sangrando, otras están pariendo, médicos de aquí para allá, puede ocasionar que la paciente entre como en un fenómeno de estrés e incremente el sangrado. De acuerdo. Es decir, toda paciente que está sangrando en el primer trimestre, el consejo es acostarse y sí se utiliza una sustancia que es el agua bendita del embarazo, que es la progesterona, ¿de acuerdo? Actualmente hay progesterona intramuscular, hay progesterona en forma de gel para ponerse en el brazo y hay progesterona intravaginal, que es la que yo más utilizo, ¿sí? Entonces, mi indicación en la mayoría de los casos, las pacientes que ya me conocen y que ya lo vivieron conmigo es, a ver, te calmas, ¿no? Sí, 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 sí. La doctora Katy realmente es muy directa en ese sentido. O sea, cuando la paciente, y me incluyo, yo también entro en un estado de alarma, la doctora es quien nos calma porque justamente ella ya sabe el procedimiento y es, a ver, te tranquilizas, por favor, no te alarmes. En esta semana, de hecho, tuvimos una paciente que estuvo sangrando y no tiene ni siquiera, creo que dos meses de embarazo. El problema comienza más o menos entre la cuarta y la sexta semana, ese es el más común. El sangrado normalmente se quita cuando la paciente guarda reposo y como les explico a todas las pacientes. Desafortunadamente, la mente dicta que si tengo un sangrado, tengo un aborto. Y quiero que sepan que la gente que tiene un sangrado, solamente el 2% terminan en aborto, ¿sí? Es más, les puedo decir que los bebecitos que fallecen en esta edad nunca presentan un sangrado. Ok, sí, es totalmente diferente el dato de alarma, entonces, para un aborto. O sea, paradójicamente, cuando voy a perder un bebé, lo primero que sucede es que no me doy cuenta de nada, o sea, yo pienso que todo está bien. Ya cuando el bebé fallece, ese sí, característicamente, empieza con una manchita y esa mancha nunca se quita a pesar del manejo con progesterona, que ese es otro dato. El dato más importante es que se pone la progesterona y debe quitarse ese sangrado. Ok. Si el sangrado no se quita en 24 horas, entonces esa paciente sí necesita un ultrasonido. ¿Pero a qué me refiero con el sangrado? O sea, el sangrado se va a mantener tipo mancha incluso por ocho días. Es decir, la paciente quiere ver su toalla limpia. No, eso no va a suceder. La toalla va a seguir manchando color café, pero cada día va a disminuir más y después va a desaparecer. Pero si es al revés, empieza a manchar color café y luego se hace más rojo, se incrementa, se incrementa, ahí sí tenemos un probable aborto o una amenaza de aborto. De acuerdo. Lo más importante es que acudan al médico, ¿cierto? Que pregunten, que no solamente vayan y compren la progesterona en este caso, sino que tomen una opinión médica para que él o ella les informen bien qué es lo que tienen que hacer. Así es, y la clave del éxito realmente es el ultrasonido vaginal. Pero no pueden ir por toda la ciudad buscando un ultrasonido porque al estarse moviendo se les va a desprender más el saquito. Entonces lo primero, lo primero es calmarse, acostarse, iniciar la progesterona en compañía de tu médico tratante y cuando el sangrado se haya calmado es el momento ideal para hacer el ultrasonido. Ok. Ay, doctora Cati, pues qué bueno que nos está aclarando esta duda porque son constantes las preguntas y qué mejor que la doctora Cati que está aquí para poder ayudarnos a responder todas y cada una de sus preguntas. Por supuesto, Mari. Gracias a todas porque están participando y eso me estimula muchísimo. Entonces aquí en Horizontes estamos... Esperando por ti. Espero que te haya gustado mi video. Por favor, compártelo con quien tú creas que lo necesita y sígueme en todas mis redes sociales. No olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Deja tus comentarios, tus dudas. Ya sabes, estoy esperando por ti.